... ...pues mira, aquí estamos para dar clausura a un proyecto que llevamos ya tres años con él... ...dedicado a algo tan importante aquí en Linares como es la cultura del flamenco... ...que aquí Isabel, que es la profesora que se ha encargado de esto durante estos tres años... ...ha conseguido aglutinar a un grupo de artistas importantes... ...y además agradecido a ellos por toda la colaboración que ha tenido con nosotros... ...haber venido al centro, haberse mostrado y poder enseñar a Linares... ...y a toda la comunidad educativa, pues algo tan importante como es esta cultura. Bueno, pues llevamos tres cursos desarrollando el proyecto... ...empezamos, pues sabíamos la pasión que había por el flamenco en nuestra zona... ...donde está nuestro centro y queríamos acercar muchísimo más el flamenco... ...lo que son los jóvenes y qué mejor manera de hacerlo con su entorno más cercano... ...con el flamenco que podían encontrar aquí en Linares. Así que empezamos a investigar sobre artistas de aquí... ...nos dimos cuenta que Linares es una ciudad muy buena, muy rica en patrimonio... ...tanto material como humano... ...y nada, empezamos a citar artistas, a trabajar sobre ellos... ...y la verdad que ha sido todo un éxito. Bueno, también agradecer a todos los artistas que desde un primer momento... ...han estado dispuestos a todo y hoy los tenemos aquí todos para finalizar este proyecto. Aparte de los nueve que tenemos hoy aquí, que son... ...así me acuerdo de todos, Nazaré Romero, Alba Marto, Juan Joel Calao... ...Juan Ballesteros, José Lete, Isco Heredia, Salvador Fernández... ...¿quién más? Antonio Padilla Ballesteros, Marcos Leiva, Rocio Navarro... ...bueno, aparte han venido muchos más, pero hoy por cuestión de trabajo... ...pues no podían estar con nosotros... ...pero al centro nos han visitado también bailadores de la talla de Ángel Solana... ...Marcos Cruz, Olga Checa... ...otras cantadoras y cantadoras como Sonia García, Coronel Chico... ...José López Sevillano, Belén Vega... ...o sea que han sido muchísimos los que han pasado por nuestros centros estos tres años... ...muy agradecidos a todos ellos. Sí, ha sido un proyecto a nivel de centro... ...han participado todos los cursos de la ESO... ...y los niños pues encantados... ...ha sido una experiencia maravillosa para ellos. Vamos a ver, es que como nosotros les hemos dicho ya a todos los que han pasado... ...que esta ya es vuestra casa... ...porque ellos tienen ya un paseo dedicado de la fama del flamenco en el centro a ellos... ...con sus murales, con fotos, una estrella en el suelo... ...tenemos un aula con cada nombre de ellos que han pasado... ...o sea que el centro se ha dedicado a un pequeño museo sobre ellos también.